Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción si vives la magia de hadas que hacen bien verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver llegaré yo lo soñé yo lo soñé No fue ilusión que me ayudó mi aflicción y la fantasía Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer que la vida linda me hacen ver y llegaré yo lo soñé y llegaré yo lo soñé y llegaré yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver y llegaré yo lo soñé y llegaré yo lo soñé y llegaré yo lo soñé Gracias por ver el video.